Para la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Cepeda Lagunas, los espacios de representación pública se convierten en un terreno peligroso para las mujeres al enfrentar todo tipo de violencia por razón de género. La funcionaria dijo que la política la han pensado para los hombres y no es una tarea fácil cuando las mujeres deciden participar siendo víctimas de violencia política. Los espacios de representación pública la verdad es que se convierten en un terreno muy peligroso para las mujeres. Entonces lograr la autonomía de las mujeres en el desempeño de sus cargos es una tarea no fácil pero urgente. Dijo que la ESMO impulsa acciones con apoyo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres a fin de trazar una ruta clara para poder acompañar a quienes deciden participar o están participando. Porque esta violencia política la verdad es que inicia de una manera muy sutil. Desde ignorar a las mujeres que están nombradas hasta ejercer violencia sexual, violencia física o incluso feminicidio por esta participación política. Luego de afirmar que en estos procesos electorales se arrecia la violencia contra las mujeres por las cuales se contabilizan 43 casos de violencia política a la fecha. Destacó que en Oaxaca se requiere de sanciones ejemplares y actuar de manera inmediata ante los diferentes tipos de violencia con sanciones cada vez más fuertes. Meganoticias, Yamilet Carranza.